La colonización ideológica y mental, comercial y económica ha llegado ya a extremos patéticos, asfixiantes. Da dolor ver a nuestros jóvenes canturreando y bailoteando ritmos y canciones extranjeras. Y también creyendo alimentarse con comida chatarra, que por lo demás utiliza, y esto ya está denunciado, no lo estoy inventando yo, pero utiliza sintéticos como acerrín, cartón, colorante y saborizante. Eso es lo que usan en sus hamburguesas y hot dogs. Esto podría parecer frívolo. Lo que sí me interesa que las personas que están escuchando y viendo este material, este trabajo de canto y poesía, es que piensen en algo que sí es profundo. Y es que estamos viviendo en una sociedad sin tradición, sin pasado, sin cultura, ¿y qué es lo que ocurre? Sin esto estamos en el aire. Recuérdenlo bien. Una sociedad sin pasado, sin tradición, sin cultura, es como un edificio sin cimientos, como un árbol sin raíces, sin identidad, no puede haber realidad. Muchacho, ¿qué estás haciendo con tu personalidad? Estás perdiendo tu origen y tu nacionalidad. Cada día el extranjero te roba la identidad, con una falsa cultura engaña tu realidad. Te deslumbra el oropel, del gringo y del japonés, del inglés, del australiano, del alemán y el francés. Si eres indio, no lo niegues, orgulloso ya has de estar con el pasado glorioso, del mexica y del maya. Ya no te gusta el corrido y gritas queremos rock y te entregas en los brazos de tu colonizador. Hasta desprecias tu idioma y lo vas hablando al revés, y te sientes extranjero, mal hablando el espanglés. Lo que bebes, lo que vistes, y hasta lo que has de comer, y te vas pintando el pelo, para gringo parecer. Si eres indio, no lo niegues, orgulloso ya has de estar con el pasado glorioso, del mexica y del maya. ¡Mucho-los, y todos, y los dos, y todos movem! ¡C Ya pon los pies en la tierra y déjate de volar Nuestros abuelos son indios y orgulloso habías de estar No hay peor esclavo que aquel que lame su cadena Que reniega de su origen, de su patria y de su ideal Las cadenas no se sienten y se miran en verdad Pero ahóganle y reprimen con sutil ferocidad Si eres indio no lo niegues, orgulloso habías de estar Con el pasado glorioso del mexica y del maya Me han deformado la historia los pente patrias de acá Y el imperio va inyectando la mentira colonial Tienes que identificar en dónde está el criminal Que te está robando el alma y te hunde la mediocridad Si te estoy poniendo en guardia no es por molestar no más Es porque así perderemos hasta nuestra dignidad Si eres indio no lo niegues, orgulloso habías de estar Con el pasado glorioso del mexica y del maya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!